Gabriel Cruz Hilerio, coordinador del comedor comunitario de la parroquia de Santo Domingo, hizo una invitación a los habitantes de Tuxtla Gutiérrez que deseen apoyar con alimentos para que se acerquen con ellos y puedan ser parte de la contribución social. En este comedor la demanda aumentó considerablemente debido a la pandemia y al fenómeno migratorio, por lo que recibir donativos es fundamental para el funcionamiento de este centro. Ayude con un kilo de azúcar, un kilo de arroz, un kilo de frijol, hortalizas, bienes como platos, porque aquí no se usa platos formales sino platos desechables, pero biodegradables, porque estamos atendiendo también la cuestión del medio ambiente. Entonces hay gente que nos apoyan, no aceptamos dinero porque no es correcto, por eso aceptamos nada más bienes materiales como son los comestibles. Aquí estamos en la primera poniente, 232, que es la iglesia de Santo Domingo, está el corredor, el comedor comunitario, y de las 9 a 3 de la tarde. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.